Que más allá de ser liberales o conservadores, pues somos barretistas. Y barretistas porque Oscar Barreto es seguridad, es educación, es salud. Estamos con él y estamos trabajando con la doctora Adriana Magali Matiz, que es una importante representante del departamento del Tolima. Ellos van a trabajar por volver a colocar al Tolima en donde tiene que estar, con importancia, buscando recursos importantes para trabajar por la salud, por la educación, por el turismo del departamento del Tolima. En el tiempo de agitar el trapo rojo, azul, eso se acabó, ahora es por ideales, por sacar adelante. Mire, voy a recordar algo que hace 20 años, cuando estábamos en el consejo, nos daba risa de un líder comunal, esa era una época santofimista. Imagínate que él decía, yo soy conservador liberal santofimista. Pues hoy en día uno dice, pues yo soy liberal conservador barretista. Porque es que es la persona que está invitada a recuperar la importancia del departamento a nivel nacional. Estoy completamente seguro de eso, porque él tiene Colombia en su cabeza y también el departamento del Tolima. Sabe de los problemas también como de las soluciones.